El gran canciller de nuestra Universidad, Monseñor Héctor Barca Bastidas. Saludamos también la presencia del Vice Gran Canciller, Padre Juan Leonelli, Señor Rector de la Universidad Católica de Temuco, Doctor Aliro Borges Ramírez, Distinguidos Parlamentarios, Autoridades Regionales, Señora Pro-Rectora, Marcela Momber, Señor Secretario General, Señor Juan Eduardo Fernández, Señores Vice-Rectores, Señores Miembros del Consejo Superior de nuestra Universidad, Señoras y Señores Decanos, Señoras y Señores Profesores Titulares, Directivos Académicos, Estimados Capellanes, Dirigentes Sindicales de la Universidad Católica de Temuco, Dirigentes de la Federación de Estudiantes de nuestra Universidad, Equipos Académicos y Funcionarios. Saludamos especialmente a quienes hoy recibirán distinciones y a los equipos de Fundación La Frontera y Red UCT, representantes de la Asociación de Exfuncionarios de la Universidad Católica de Temuco, Asociación de Egresados e Invitados Especiales, representantes de medios de comunicación. Sean todos bienvenidos a la celebración de los 59 años de la Universidad Católica de Temuco. Para dar inicio a esta solemne ceremonia, les invito a ponerse de pie y entonar nuestro himno nacional, el que será interpretado por el coro de la Universidad Católica de Temuco, dirigido por el maestro Eduardo Gajardo. Asociación de Egresados Vida M Elemental deemental de up是啊 frames a la ciudad de San Quintla de Temuco, Asociación de Ref organs a través de la Universidad Católica de Temuco, Asociación de Educación, en Apóstoles de afinarwo Churchill del aws, a través de la Universidad Católica de Temuco, Y es el mar que tranquilo me va a dar Y es el mar que tranquilo me va a dar Y es el mar que tranquilo me va a dar De lo que te va a dar Dulce patria recibe las ganas Con que chilen tus alas lloras Y a la tumba serás de los libres Dulce patria recibe las ganas Y a la tumba serás de los libres Dulce patria recibe las ganas Dulce patria recibe las ganas Y a la tumba serás de los libres Dulce patria recibe las ganas 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 ¡Aplausos! Señoras y señores, a continuación el rector de la Universidad Católica de Temuco, doctor Alilo Borges Ramírez, presenta a la comunidad la cuenta pública anual. Muy buenos días y muchas gracias a todos ustedes por su presencia en este importante acto para nuestra vida institucional. Saludo a Monseñor Héctor Vargas, Gran Canciller de nuestra Universidad. También al Honorable Senador de la República, don José García Ruminot. A los señores miembros del Honorable Consejo Superior. A las autoridades académicas, administrativas y pastorales de nuestra Universidad. A las autoridades regionales y comunales. Al señor Ceremi del Medio Ambiente y de Energía que nos acompaña. A los representantes de las Fuerzas Armadas y de Orden. A los colegas rectores y autoridades de otras casas de estudio que nos acompañan esta mañana. A la directiva de los sindicatos. Saludo también a los representantes de la Federación de Estudiantes. A los representantes de la Asociación de Exfuncionarios. A los equipos de la Fundación Frontera y Red UCT. A los integrantes de la Mesa Inter-Empresarial. Estimados invitados especiales, académicos, funcionarios, capellanes. Muy preciados estudiantes. Llevamos casi cuatro meses de que fuera promulgada la Ley 21.091. Que reforme el sistema de educación superior del país en cuatro ámbitos fundamentales. Reforzamiento de la institucionalidad pública del sistema. Aseguramiento de la calidad. Financiamiento en el marco de la gratuidad. Y un sistema común de acceso a la educación superior. La reforma en curso aborda temas positivos y necesarios para el actual sistema. Apoyando significativamente el financiamiento de los estudiantes más desfavorecidos. Avanzando en el ordenamiento de un sistema fuertemente desregulado. Haciendo obligatorio el proceso de degritación. Y precisando los instrumentos y mecanismos diferenciados para los subsistemas universitarios y técnicos profesionales. No obstante, hoy se están haciendo realidad aquellas dificultades que se previeron por amplios sectores de la sociedad. Derivada de la escasa discusión prelegislativa y el apresurado trámite en ambas cámaras. Dificultades que nos obligan como institución a mantener la alerta y a tratar de incidir en la discusión como se implementará la reforma. Son focos de mayor preocupación las excesivas atribuciones de la Subsecretaría, Superintendencia y Comisión Nacional de Acreditación. Que impactarán fuertemente en la regulación y autonomía de las instituciones. La fórmula de financiamiento de la gratuidad hará que los ingresos disminuyan progresivamente en la medida que avanza la misma. Y los estudiantes no terminan sus carreras en los años nominales. A modo de ejemplo, las proyecciones realizadas por nuestra institución van desde una pérdida de 950 millones en el 2019 hasta 1.600 millones en el año 2023. Cifra que se triplicaría al analizar lo que la universidad deja de percibir por concepto de aranceles regulados. Asimismo, resulta muy preocupante que la definición del subsistema técnico no estén contempladas las instituciones universitarias. En consecuencia de ello es que la ampliación de la gratuidad para los CFT que se plantea hasta un desil socioeconómico mayor para el caso de los estudiantes de universidades. Para el caso de los estudiantes de conquetarse esto, cerca de 15.000 estudiantes quedarán en condiciones de menos cabo. Por otra parte, las condiciones con que las universidades del CRUX acceden al nuevo sistema de financiamiento de educación superior CIF en discusión no son favorables dadas las condiciones diferenciales para el incremento de aranceles respecto de la gratuidad. Así como el impacto que conllevará la exigencia de garantías sin límites. En este contexto, nuestra universidad deberá mantener y perfeccionar su capacidad de gestión en escenarios restrictivos e inciertos. Algo para lo cual nos hemos estado preparando en los últimos tres años. Durante el presente año hemos sido testigos de un movimiento estudiantil que ha dejado en evidencia la necesidad de reflexionar en torno a las relaciones interpersonales de la comunidad universitaria. La Universidad Católica de Temuco ya alcanza un número de 11.000 personas que conviven día a día en cinco campus. Al igual que varias de las instituciones de educación superior de nuestro país, no ha estado exenta de situaciones de discriminación y acoso al interior de sus espacios y en las actividades que le son propias. Nuestra casa de estudio, a partir de sus principios y valores institucionales, ha mantenido una preocupación constante por abordar estos temas. El primer semestre del año 2017 participamos en un estudio con la Asociación de Universidades Regionales que analizó las brechas de género en las instituciones del Consejo de Rectores con el propósito de diseñar estrategias que atendieran adecuadamente las asimetrías de género. A partir de dicho trabajo, nuestra universidad constituyó un equipo para elaborar lineamientos y protocolos frente a situaciones de acoso sexual, los que fueron remitidos a la comunidad universitaria en mayo del presente año. Por su parte, la Asamblea de Mujeres y Decidencia Sexual generó una propuesta para abordar estas situaciones. El trabajo de ambas instancias ha constituido un punto de partida para generar espacios de diálogo permanente en estos temas. Lo anterior llevó a abordar la conformación de la Comisión de Género de la Universidad Católica de Temuco, integrada por las académicas Magali Cabriolet, María Cecilia Fernández, las estudiantes Hilda Hernández y Paloma Segovia, y nuestra prorectora, señora Marcela Monber. La Comisión avanza en la construcción de una política de género que permite instalar protocolos y estrategias que prevengan todo tipo de violencia, acoso y discriminación al interior de nuestra comunidad. En una primera etapa, su trabajo ha consistido en analizar y revisar documentos y experiencias nacionales e internacionales y formular una propuesta ad hoc. La segunda etapa corresponde a un proceso participativo en que los distintos estamentos podrán conocer y aportar a la propuesta de política, la que será revisada por los cuerpos colegiados respectivos y, finalmente, por el Consejo Superior. Como resultado de los acuerdos alcanzados luego de las movilizaciones estudiantiles, se conformaron otras dos mesas de trabajo. Una de ellas coordinada por la Vicerrectoría Académica para analizar la participación estudiantil y la otra coordinada por la Vicerrectoría de Administración y Asuntos Económicos para revisar aspectos de infraestructura, financiamiento y la dimensión de mejoramiento de la calidad de la vida universitaria en general. Estamos confiados que estas mesas de trabajo permitirán consolidar un proyecto común en una universidad que crece con sentido e identidad. Nuestra universidad ha tenido claridad para sintonizar buena parte de su quehacer en las necesidades regionales y del país, en los ámbitos de la docencia, la investigación y la vinculación institucional. En este sentido, nuestras respuestas han sido ejemplares en reconocer la necesidad de abrir y generar espacios inclusivos para los jóvenes de nuestra región, ofreciendo, además, caminos alternativos de ingresos de la inclusión en variados ámbitos. La apertura de una formación técnica diurna y vespertina que se consolida, ofreciendo oportunidades reales de formación y pronta colocación laboral. Además de lo anterior, en este periodo hemos ahondado en nuestro compromiso con avanzar decidida y significativamente en la dimensión intercultural, lo que se manifiesta en la generación de talleres al interior de la universidad, desarrollo de programas de posgrado en el área y diversas iniciativas que relevan esta temática. Entre las que destaca la reciente puesta en marcha de la Comisión para la Evaluación de un futuro centro avanzado en estudios interculturales e interétnico. La universidad ha buscado dar expresión y concreción al compromiso de vivenciar los valores que nos inspiran como una institución católica, profundizando en la comprensión compartida de nuestro sello institucional y reforzando esta dimensión en el día a día del quehacer de nuestra comunidad. El trabajo de la universidad en este sentido ha permitido dar centralidad a la misión y valores institucionales por medio de varias acciones e instancias en la universidad. El voluntariado, inspirado en los principios de la doctrina social de la Iglesia, es además el modo de vivenciar el valor institucional del respeto por la diversidad. Constituye un espacio de participación abierto a toda la comunidad universitaria, quienes, motivados por el servicio generoso y gratuito, buscan contribuir a la transformación de la sociedad y a mayores niveles de justicia social. Este último año, el voluntariado ha logrado un gran dinamismo, con la formación de 10 agrupaciones donde participan alrededor de 400 voluntarios. Entre ellos, el voluntario pastoral, integrado por 40 estudiantes que acompañan a las niñas de los hogares de la Fundación Frontera, y el voluntariado Trek Inconsentido, reflexionando sobre el cuidado de la casa común. Asimismo, se ha establecido un consejo de voluntariado, integrado por representantes de cada agrupación que han priorizado las actividades de apoyo. Además, se han incorporado nuevos voluntariados, como el apoyo a adultos mayores y a migrantes haitianos. Debemos mantener el impulso en esta área, avanzando en la implementación de una escuela de voluntarios, instancia de apoyo a la formación de estudiantes motivados con esta iniciativa. Por su parte, la pastoral de nuestra universidad es un servicio a la misión institucional, favoreciendo el encuentro fraterno, cuyo fundamento es la persona de Jesús. Su objetivo es promover el diálogo entre el Evangelio y cultura, mediante una acción pastoral sistemática, orgánica y permanente. Lo anterior se desarrolla a través de consejos pastorales y las capellanías presentes en las diversas facultades y vicerrectorías, participando en los actos de la vida institucional, en los procesos de catequesis sacramental, celebraciones eucarísticas semanales, formación personal y acompañamiento espiritual. Todos los años se preparan estudiantes y funcionarios para recibir los sacramentos. En efecto, mañana recibirá un grupo de 24 personas su confirmación. Adicionalmente, la pastoral ha acompañado en el último periodo a cerca de 20 familias vinculadas a nuestra comunidad en la celebración del bautismo de sus hijos. Especial relevancia en este periodo ha sido los seminarios sobre diálogos y cultura por facultad, orientados a reflexionar el trabajo académico desde la perspectiva del sello institucional. También, tres misiones de jóvenes en la localidad de Ercilla, destinados a reforzar y animar a esa comunidad. El trabajo con la Escuela de Formación de Líderes, Oscar Romero, en sus tres versiones, con 35 estudiantes promedio, constituido como un espacio que ayuda a la formación y al discernimiento cristiano en el contexto de la realidad intercultural del territorio mapuche. En el ámbito de la gestión y vida universitaria, la Dirección de Integración ha continuado con el acompañamiento a los equipos para reflexionar el documento, ser y quehacer, y a partir de ello, establecer un plan de trabajo propio en cada unidad. Resulta destacable en este ámbito la instalación de una jornada anual de reflexión sobre entidad y sello de nuestra institución, que se ha celebrado ya en dos oportunidades, con una participación masiva de nuestra comunidad, que busca repensar la institución desde lo más profundo de su proyecto, desde su alma, como lo dijera el padre Fernando Monte, quien fue nuestro primer conferencista. Se ha buscado que las jornadas culminen en una sistematización de los desafíos expresados por la comunidad, de modo que permita usar dicha información para el perfeccionamiento permanente del documento ser y quehacer, marco inspirador de nuestra labor universitaria. Algunas conclusiones de la jornada realizada en el 2017 son equilibrar adecuadamente la oportunidad que brindamos a nuestros estudiantes sin caer en una perspectiva paternalista. Avanzar en el trabajo en torno a la migración, que poco a poco se convierte en un fenómeno de mayor complejidad para la región. Fortalecer el diálogo como herramienta central para el logro del acercamiento entre los equipos y sus jefaturas, entre los estudiantes y sus docentes, y entre equipos pertenecientes a distintas unidades. Fortalecer la dimensión espiritual para que apoye e incida el discernimiento permanente sobre el sentido de lo que hacemos como institución católica. Y promover una cultura de respeto y cuidado de nuestro entorno desde nuestros espacios de trabajo y prácticas laborales, en consistencia con la interpelación del Santo Padre en su encíclica Laudato Si. Hoy nos encontramos trabajando las conclusiones de la jornada Sello realizada el presente año, con la presencia inspiradora del profesor Nelson Reasco de la Universidad Pontificia Católica del Ecuador, con su conferencia La Otra Edad, la Ética Intercultural y la Universidad. Avances relevantes en pregrado. Este año se cumple una década desde la instalación del modelo educativo UCT-MUCO, reforma que constituyó uno de los pilares estratégicos del desarrollo institucional y que hoy permite reconocer importantes avances en la formación amplísima de nuestros estudiantes. Se ha realizado un profundo análisis en torno a la implementación de este modelo, cuyos resultados están contenidos en cuatro estudios. Entre los principales logros alcanzados figuran lineamientos claros y conocidos respecto a la elaboración y actualización de perfiles de egreso y planes de estudio. Se ha logrado que los principios del modelo educativo formen parte de los programas de acceso inclusivo, de la formación técnica, de la formación profesional y también del posgrado. El modelo ha permitido a la universidad enfrentar los desafíos de un incremento sostenido de su matrícula, atendiendo a una población estudiantil diversa y heterogénea. Se ha logrado incrementar la tasa de retención de primer año pasando de 82,5 de la Corte de Ingresos 2016 a 84,5 en la Corte del 2017. La tasa actual de retención nuestra de primer año ha permanecido sobre el promedio nacional que es de 77,9 según datos de CIES. La titulación oportuna ha sido uno de los indicadores de docencia que está presente y que nos presenta importantes desafíos. Si bien mostró una disminución durante el periodo anterior llegando al 27,9%, durante el año en curso ha mostrado un incremento favorable llegando a un 31,2% bueno, este es un factor muy importante para nosotros no lo podemos descuidar porque indudablemente este va a incidir sobre nuestro financiamiento. Yo les recuerdo que la nueva ley establece que el financiamiento es los años nominales de la carrera. Entonces, en la medida que los estudiantes se atrasan el impacto económico para la universidad puede ser muy grande. este análisis también ha permitido identificar que una de las principales mejoras a desarrollar se relaciona con la evaluación de competencia y la retroalimentación para el aprendizaje de todos nuestros estudiantes, lo que nos impone importantes desafíos en el corto y mediano plazo. Sin duda que la equidad e inclusión se ha transformado en uno de los sellos de nuestra labor formativa. Actualmente contamos con tres programas de acceso inclusivo, propedéutico, talento pedagógico, PASE y dos vías de acceso que responden a los mismos principios, Cupo Ranking 850 y se suma a partir del próximo año los Cupo Explora Conici, para estudiantes talentosos con fuerte interés en las ciencias básicas y sociales. Es importante recalcar que durante el último proceso de admisión la matrícula de primer año proveniente de programas de acceso inclusivo alcanzó el 13% del total institucional, siendo esto un hito muy importante para nuestra universidad. La creación de la Dirección General de Inclusión y Acompañamiento refleja la consolidación de una política de acceso inclusivo en la universidad. En el ámbito de la efectividad de estas iniciativas destaca que la retención de primer año de estos estudiantes en el 2017 es en promedio de un 86%, mientras que la media institucional es de un 84,5%. Es decir, los estudiantes que ingresan por estas vías tienen 1,5 puntos porcentuales más de retención que los estudiantes que ingresan por otras vías. El rendimiento académico de los estudiantes que ingresan a través de acceso inclusivo y los que ingresan vía PSU prácticamente son indistinguibles luego de un año de formación profesional. Los estudiantes de ranking 850, escuelas de talento pedagógico y propedeutico son los que obtienen un mejor promedio ponderado acumulado y una mayor tasa de aprobación de crédito dentro de estos programas. En materia de desarrollo estudiantil destaca la implementación de un modelo de gestión único que integra salud, deporte, recreación, emprendimiento, empleabilidad y participación estudiantil. Lo anterior ha permitido alcanzar los siguientes resultados. Participación estudiantil a través de 32 centros de estudiantes vigentes y 54 agrupaciones estudiantiles activas. El programa de emprendimiento y empleabilidad ha permitido que durante el último año capacitar 113 estudiantes por más de 200 horas cloronógicas y más de 130 estudiantes han participado en actividades de difusión y mentorías de emprendimiento. En materia de recreación y deporte contamos con 28 selecciones deportivas en las que participan 247 estudiantes. 71 de ellos con becas deportivas. Tenemos cuatro selecciones campeonas a nivel nacional. Fútbol, arterofilia, cross country de varones, todos estos varones y futsal damas. Yo creo que aquí merece un aplauso nuestras campeonas nacionales. ese es un tremendo orgullo porque no son tantas universidades que tienen cuatro selecciones campeonas. A través del programa universitario de salud se ha incrementado el número de prestaciones en diferentes ámbitos de salud primaria tales como medicina general, obstetricia, odontología, entre otros, alcanzando 6.690 atenciones en el 2017. Estamos conscientes que fortalecer el acompañamiento psicosocial de nuestros estudiantes constituye un desafío creciente en esta área. Desarrollo de los académicos. El Honorable Consejo Superior a fines del año 2017 aprobó nuevas normas que involucró cambios en el reglamento del académico, reglamento de categorización y reglamento de evaluación de desempeño de las plantas académicas permanente y adjunta, reemplazando así una regulación promulgada en el año 2012, buscando equilibrar y reconocer la importancia de la labor docente, investigativa y de vinculación de manera integrada. Adicionalmente, se ha creado un nuevo portal académico como una herramienta complementaria al reglamento de evaluación del desempeño que reemplaza la antigua bitácora. Esta herramienta viene a facilitar la gestión de estos procesos. Dada la reciente creación de la Dirección de Tecnología Educativa, uno de sus primeros hitos fue contar con un diagnóstico detallado que contemplara competencias en TIC de estudiantes y profesores, prácticas en TIC en la universidad y características de nuestra infraestructura de tecnología de la información. Este diagnóstico ha permitido reconocer que se dispone de una base profesional en la universidad con competencia en TIC para asumir los desafíos de esta área y a partir de estos resultados se diseñó e implementó un plan operativo que orienta la gestión de esta nueva dirección. Avances en el área de investigación y posgrado. Las políticas de investigación y las normativas institucionales redefinidas y aprobadas en este periodo apuntan a consolidar la investigación como parte del quehacer sustantivo de nuestra universidad en un escenario cada vez más complejo y competitivo. De este modo se han fortalecido las directrices para mantener las líneas de investigación en las áreas prioritarias sin descuidar el desarrollo de líneas emergentes de investigación ambas apuntando a responder a las demandas de nuestro entorno. La iniciativa de investigación desarrollo innovación desarrollada por la institución permite destacarnos en el sistema nacional de ciencia y tecnología. Estos resultados han impulsado también a la generación de una nueva normativa específica en el área como es la de propiedad intelectual conflicto de interés y la conformación de empresas de base tecnológica. Con el propósito de incrementar la producción y productividad científica de publicaciones WOS WOS of science mejoramos nuestro incentivo al trabajo colaborativo y en redes reconociendo la coautoría incorporamos también incentivo a profesionales y estudiantes que publican modificamos los criterios de selección del premio de excelencia de investigación donde el sello institucional la producción e impacto de la investigación son factores centrales. Creamos la unidad de cienciometría y adquirimos la licencia de la plataforma INCITE que viene a cumplir un rol esencial en el análisis de impacto y apoyo a las definiciones estratégicas para el desarrollo de nuestra investigación. Además hemos reformulado el comité de ética en investigación con un equipo interdisciplinar de académicos internos y externos actualmente en acreditación ante el MINSAL. Durante este periodo de gestión hemos realizado un alto esfuerzo en la postulación a fondos concursables Fóndesis en sus distintas áreas. Adjudicamos seis Fóndesis regulares como institución principal, cuatro como institución asociada y cuatro Fóndesis de iniciación. Estos resultados representan un rendimiento de un 35%. En lo que va transcurrido del 2018 hemos adjudicado dos proyectos Fóndes IDEA, uno como institución principal y otro como institución asociada, además de un proyecto de cooperación internacional. En concurso mantenemos cuatro proyectos del Fondo de Investigación y Desarrollo en Educación FONIDE. En lo retivo a los proyectos de investigación y desarrollo hemos adjudicado ocho proyectos FIA. En lo transcurrido del año tenemos 13 asistencias técnicas por licitación pública y cinco asistencias técnicas como contrato de investigación directo. Con fondos internos para la investigación se financiaron un total de 41 proyectos que abordan la línea de investigadores emergentes, incentivos para la primera publicación, Profóndice, entre otros. Dentro de ellos están también las nuevas líneas de concurso implementadas este 2018, invitación de expertos extranjeros, continuidad de proyectos prioritarios y fondos de equipamiento. Todo lo anterior por una inversión sobre los 255 millones de pesos. En paralelo se han generado una serie de acciones de apoyo a la investigación que suman y complementan los fondos concursables internos. En particular se abrieron nuevas líneas de traducción de manuscritos y análisis de datos. Se amplió la oferta de talleres de redacción de artículos científicos. Se incorporó un asesor externo para la edición de manuscritos y se implementó el incentivo extra a la producción de publicaciones WOS para académicos de la opción de investigación y WOS Scopus para académicos de la opción docencia. El esfuerzo conjunto del talento académico y los incentivos y regulaciones institucionales nos han permitido cosechar este último periodo 150 artículos en base WOS, 179 artículos en base Scopus, 89 artículos cielo, 4 libros y 28 capítulos de libro. En la línea de la innovación y la transferencia tecnológica y de vinculación con las demandas regionales, el apoyo colaborativo con la mesa interempresarial nos ha permitido adjudicar este mes seis iniciativas Fondes View de un total de 13 postuladas, lo que nos permitirá acelerar seis grandes ideas de nuestros estudiantes. La consolidación organizacional y técnica del área de transferencia tecnológica promovida por el proyecto Corfo de oficina de transferencia y licenciamiento nos ha permitido adjudicar un tercer fondo de financiamiento para la unidad. En este periodo de gestión se han impulsado seis contratos de licencia, tres empresas de base tecnológica y la presentación de tres nuevas patentes, lo que nos permitirá incrementar a 13 las patentes en evaluación. Además, nuestra participación activa como socio fundador y beneficiario del proyecto Know Hub de Corfo nos permite visibilizar internacionalmente nuestro quehacer y el portafolio de tecnologías desarrolladas. En el área del posgrado ha focalizado el último año sus esfuerzos en los procesos de acreditación y reacreditación de los programas de doctorado y magister, como así también acompañar la reformulación y formulación de nuevos programas en respuesta a los portafolios estratégicos de cada facultad. El doctorado en educación se encuentra acreditado por tres años, el doctorado en ciencias agropecuarias se encuentra acreditado por dos años y el doctorado en estudios interculturales también recientemente acreditado por dos años. Para los programas de doctorado hemos habilitado espacios físicos del orden de 300 metros cuadrados en el campus de San Francisco y campus San Juan Pablo II, lo que contempla salas de clases, espacios para trabajo autónomos de estudiantes, además de otorgar becas de estudio y arancel para estudiantes de doctorado por un monto de más de 200 millones de pesos anuales. Durante el último año también se han acreditado los programas de magister, gestión y planificación territorial con tres años y el magister en matigamáticas aplicadas por cuatro años y se encuentra postulando, está en este momento en la CNA, el magister en gestión escolar y el magister en educación. Están en distintas etapas de procesos de autodolación los programas de magister de enseñanza del inglés como segunda lengua, el magister en gobierno y asuntos públicos, el magister en antropología, el magister en derecho y el magister de resolución colaborativa de conflicto. A la fecha contamos con un 33,3% de los programas acreditados y proyectamos llegar a fines del presente año con 50% de nuestros programas acreditados. En resumen, la inversión en apoyo a la investigación y posgrado en términos de incentivos, financiamiento de proyectos internos, fondo para equipo, apoyo a los núcleos de investigación, apoyo a los programas de doctorado, alcanzó un financiamiento en el 2017 de 509 millones de pesos, mientras que para el 2018 se invertirán 785 millones de pesos, lo que representa un incremento de un 64%. Avance en el desarrollo de las personas. La institución ha orientado su quehacer a profundizar las acciones relacionadas con el desarrollo de las personas. Lo anterior se manifiesta en el trabajo realizado en los diferentes momentos del ciclo de la vía laboral. Hemos abordado los procesos de inducción del personal, la creación de valor a través de la evaluación de desempeño y, por último, la generación de espacios de integración y participación. Hemos instalado en las personas el valor de la evaluación del desempeño y competencia, de manera de conocer comportamiento, habilidades y actitudes para todos los cargos. La participación en este proceso alcanzó este año al 98% de los funcionarios no académicos. Los resultados nos entregan información valiosa para direccionar y fortalecer la capacitación y avanzar en mejorar los buenos desempeños. En cuanto a nuestro compromiso de enriquecer los procesos de inducción, hemos generado tres acciones orientadas a facilitar la adaptación y alineamiento con los objetivos institucionales y promover nuestro sello identitario. Tenemos los programas de inducción para todos los nuevos funcionarios de planta, los programas de inducción para los funcionarios que ingresan a programas, proyectos y convenios de desempeño y el programa de inducción para quienes asumen jefaturas. Con la implementación de la nueva estructura de facultades se ha iniciado un programa de inducción entre mayo y terminado recientemente en agosto con la participación de decanos, vicedecanos, directores de departamento y jefes de carrera. En total 60 directivos capacitados en 15 jornadas de trabajo. En otro ámbito se ha ofrecido una serie de beneficios institucionales de asesoría y acompañamiento. El programa Madre Trabajadora en Proceso de Maternidad asesorando asesorando desde el 2017 a la fecha a 34 funcionarias en materia de beneficios laborales, previsionales y capacitación en distintas etapas de la crianza. Programa Cierre del Ciclo Laboral orientado a aquellos funcionarios próximos a la jubilación. En este último año ya hemos acompañado en esta transición a 8 funcionarios. El programa de vivienda para aquellos que están interesados en postular a subsidios de compra o mejoramiento. La primera feria de la vivienda realizada en el presente año contó con la participación de 207 funcionarios y 21 de ellos se han acogido al acompañamiento. El fortalecimiento de la franja de integración ofreciendo una serie de cursos y talleres los cuales tienen como objetivo principal generar momentos de encuentro para fortalecer el ser y quehacer de toda la comunidad y mejorar la calidad de vida de las personas. Avance en gestión económica. Gracias a una administración responsable y al esfuerzo de toda la comunidad por mantener una gestión eficiente de los recursos se puede visualizar hoy un mejoramiento constante de nuestros resultados económicos financieros logrando dar respuesta a las metas de indicadores financieros propuestas por el Honorable Consejo Superior. Los resultados financieros se explican por la evolución de los ingresos y gastos. Al respecto los ingresos en el 2017 se han incrementado en un 13% respecto al año 2016 en tanto que los gastos en igual periodo solo se han incrementado en un 8% generando un margen operacional positivo. Este aumento del margen operacional junto al nivel de endeudamiento estable ha permitido sostener el crecimiento de la planta académica la inversión en equipamiento y el desarrollo de infraestructura acorde a las necesidades del crecimiento institucional. De igual modo los positivos resultados del año 2017 nos ha permitido entregar durante el presente año un bono a los funcionarios por un monto global de 465 millones en el ámbito de las inversiones durante el año 2017 se invirtió un monto global de 4.515 millones siendo las partidas más significativas infraestructura por un monto global de 3.451 millones y equipamiento por un monto global de 1.057 millones hasta el mes de agosto del presente año se han realizado obras por un monto de inversión de 2.670 millones de un presupuesto global para el año 2018 de 3.051 millones aprobado por el Consejo Superior debemos persistir como instituciones la eficiencia en el uso de los recursos para continuar generando márgenes positivos que permitan hacer frente al crecimiento sustentable de la institución y estar en condiciones de afrontar los cambios en el financiamiento con la ley 21.091 la cual conlleva recibir menos ingresos para la institución la implementación del segundo año de la política pública y gratuidad benefició a 6.245 estudiantes lo que representa el 59% del universo de estudiantes de pregrado para el presente año se alcanzó la cifra de 7.158 estudiantes beneficiados representando un 68% de alumnos regulares con la incorporación del secto de SILA a la gratuidad podríamos llegar a una cobertura que supere el 70% de nuestros estudiantes en gratuidad en el ámbito de la gestión del fondo de crédito la recaudación en el 2017 superó los 1.897 millones en los créditos del fondo solidario y créditos institucionales aumentando en un 11% la recuperación en base al periodo anterior esto permitió satisfacer el 100% de las necesidades de crédito para los estudiantes en el 2018 ya asignamos 2.900 millones de pesos con el inicio de la gratuidad los aportes ministeriales al fondo solidario disminuyeron considerablemente lo que produjo que la universidad aumentara el aporte para cubrir la brecha que no cubre el Minedu así por ejemplo en el 2017 el ministerio aprobó solo el 30% de su aporte y la universidad cubrió un 70% de las necesidades de crédito universitario otro aspecto importante fue cerrar el 2017 con un saldo de caja positivo del fondo que al día de hoy es de 4.800 millones estos fondos son de exclusiva uso para estudiantes que tienen una situación socioeconómica compleja por lo tanto no podemos poner atención para otras para otras funciones así que son solamente para ponerlo en crédito para los estudiantes avance en el desarrollo de campo y servicios generales durante este periodo se hace entrega el edificio de la facultad de ciencia religiosa y filosofía en el campus san francisco el cual fue inaugurado el pasado 5 de septiembre este edificio alberga el equipo académico y administrativo de la facultad se incorporan nuevas oficinas y salas de clase contando con 857 metros cuadrados distribuidos en 5 niveles el edificio también alberga la nueva capilla del campus ubicada en el primer piso todo al anterior con una inversión de 850 millones de pesos también se encuentra en construcción en el campus san francisco un edificio de 6.900 metros cuadrados que contempla 4 pisos con 10 salas de clase 8 laboratorios un nuevo casino que duplica la capacidad del casino actual sala de reuniones oficina y el edificio con accesibilidad universal y 100 estacionamientos subterráneos con una inversión estimada que bordeará los 5.000 millones de pesos se realizó también el traslado de la dirección de admisión y registro académico del edificio K al F otorgando mayor comodidad para la atención de los estudiantes en el edificio K se habilitaron instalaciones para el doctorado en estudios interculturales y se agrega en el área de salud dos nuevos box de atención psicológica con el propósito de mejorar accesibilidad universal en este campus san francisco se instalaron cuatro nuevos ascensores los que nos otorga accesibilidad a 8.200 metros cuadrados de edificación en el campus san juan paulo segundo se construye el edificio que albergará a la facultad de arquitectura arte y diseño contemplando 2.500 metros cuadrados de construcción en cinco pisos con salas de clases talleres una sala estar estudio para estudiantes oficinas para académicos y administrativos esta inversión alcanzará la suma de 2.300 millones de pesos con el objetivo de fortalecer la gestión de los equipos de trabajo adquirido a la vicerrectoría académica durante el periodo se ejecutó la remodelación del quinto piso del edificio cincuantenario y también se reorganizaron los espacios para los equipos académicos de obras civiles y geología y docentes part-time de las facultades de recursos naturales e ingeniería con el propósito de un uso académico y recreativo se habilitan en el complejo deportivo dos nuevas canchas de pasto sintético mejoramiento de las instalaciones de las canchas de tenis y cambio por una iluminación más eficiente en este mismo sector se realiza la intervención de 1.108 metros cuadrados correspondiente a la ampliación y remodelación del gimnasio 1 y se construyen en el mismo sector cinco nuevas salas otro hito importante es la reforestación con mil especies nativas y frutales en todos los campos actividad en la que participaron funcionarios y estudiantes una gran fortaleza de nuestra institución ha sido la decisión de desarrollar los sistemas informáticos para la gestión institucional esta decisión ha permitido integrar sistemas que permanecían aislados posibilitando el enlace de información para la toma de decisiones con una visión más amplia y global algunos de los avances en este ámbito mejoramiento y fortalecimiento continuo de los módulos financieros del sistema Keyum instalación de un sistema para la educación continua y posgrado que incluye el registro del estudiante la información financiera los procesos académicos certificación y titulación avance en el modo de publicaciones que considera el registro monitoreo estudiantil que enlaza los procesos de registro de notas parciales y asistencia evaluación de desempeño de la planta administrativa y la instalación de una nueva versión de Moodle 3.2 entregada del sistema Keyum avances en extensión y vínculo a comienzo de este año hemos recibido un informe encargado a la empresa Dimar con el propósito de conocer nuestro posicionamiento corporativo desde la mirada de los estudiantes de educación media y de distintos actores de la macro región sur el informe da cuenta de nuestro notorio avance en todas las áreas de nuestro quehacer señalando claramente la destacada posición alcanzada por nuestra universidad en los últimos años dichos datos por ejemplo sitúan a nuestra institución en el primer lugar de las instituciones universitarias de la región en el ámbito de la extensión artística y cultural lo mismo se puede decir en relación con las temáticas de inclusión e interculturalidad en el ámbito social la Universidad Católica de Temuco también obtiene un lugar destacado como institución que apoya el desarrollo de su entorno y posee un alto compromiso con la comunidad los programas de extensión y vinculación de la universidad que más destacan en la visión de distintos actores son el programa artístico artístico aula magna que tiene 74% de menciones seguido por educación continua con un 68% de menciones y en tercer lugar la academia de artes musicales con sobre 59% de mención en otro orden de cosas durante el último año la mesa inter-empresarial que agrupa empresas y gremios pertenecientes a los distintos sectores productivos de la región y la macro zona sur ha incrementado su trabajo y vinculación por medio de diversas actividades tales como seminario proyecto vinculación empresa desarrollo de proyectos de emprendimiento innovación con académicos y estudiantes todas acciones orientadas a poner en valor las capacidades técnicas y humanas necesarias para concretar ideas en el territorio de la Araucanía la mesa inter-empresarial ha sido además un importante colaborador de la institución dado que en el marco de esta alianza logramos una mejor incensión de nuestros estudiantes en prácticas profesionales y proyectos de emprendimiento e innovación en el área de extensión y vínculo se realizó un estudio de relevancia institucional para el desarrollo de un modelo de evaluación del impacto de actividades de extensión y vínculo esta era una demanda de los últimos dos procesos de acreditación que nos faltaba esta herramienta y este año ya contamos con ella para validar este modelo se efectuó una experiencia piloto con cuatro unidades que realizan vinculación la dirección de educación continua la dirección general de inclusión y acompañamiento y la dirección de innovación la dirección de innovación y transferencia tecnológica y el centro de resolución alternativa de conflictos hoy dicho estudio está constituido y contamos con una herramienta para la evaluación de impacto y un plan de instalación en la universidad para su aplicación anual en el periodo hemos dado especial relevancia a mejorar la comunicación interna lo que se ha manifestado en diversas piezas comunicacionales entre las que destacan el clipping diario de prensa enviado a todos los correos y la destacada sección construyendo universidad que pretende de forma cercana que distintos directivos de la institución presenten en el que hacer sus unidades de equipo durante el año hemos dado un decidido impulso al proceso de internacionalización de la universidad lo que se ha reducido en instalación de un equipo a dos regulación y estandarización de proceso significativo aumento y seguimiento de convenios internacionales estímulo a la movilidad estudiantil bidireccional y misiones académicas a Europa y Brasil hemos optimizado el sistema de becas de movilidad de la propia universidad que impulsa pasantías estudiantiles en Chile América y Europa y dado la relevancia que tienen en la formación de nuestros estudiantes hemos resuelto duplicar las becas a partir del próximo año con lo cual llegaremos a 20 becas internas además de todas aquellas que se obtienen mediante organismos externos internacionales y nacionales en resumen durante el periodo 46 estudiantes nuestros tuvieron pasantía en el extranjero y contamos con 74 estudiantes que realizaron pasantía en diversas carreras de la universidad también durante el último año se han movilizado más de 25 académicos de la opción de investigación en el marco de los convenios activos con universidades de Sudamérica Europa y Asia respecto del área de la educación continua la universidad ha seguido ampliando y diversificando su oferta de programas como asimismo la cobertura territorial regional y nacional desarrollando programas en diversas ciudades del centro y sur de Chile y en la capital del país esta unidad aporta sobre el 5% del presupuesto total de la universidad desarrollando actualmente 183 programas entre cursos diplomados y postítulos y atiende anualmente a una cifra cercana a los 4.000 estudiantes con un ingreso total para la institución de más de 1.800 millones en el 2017 y se proyectan ingresos sobre 1.950 millones para el presente año por su parte la editorial de la universidad durante este periodo incorporada su que hacer la actividad relacionada con las revistas institucionales electrónicas y impresa así entonces el trabajo administrativo de monitoreo y de edición quedan también bajo la atuición de esta unidad este ajuste interno le otorga mayor robustez al trabajo de la editorial en el periodo se han publicado cuatro libros muy importantes Camilo Mori de Lorena Villegui y Samuel Quiroga que aborda la vida y obra de este importante artista los parlamentos hispanomapuche en 1593 1803 textos fundamentales versión para la lectura actual de Gertudio Espaillaz texto orientado a acercar y apreciar la historia local libros de la lluvia estado actual de las editoriales independientes y universitarias del sur de Chile de los autores Claudio Maldonado Cristian Peralta Carlos del Valle e Ítalo Salgado y por último abriendo el diálogo indisciplinar perspectiva y reflexiones propuestas desde el sur de los autores Hélder Binimeli Gonzalo Díaz y Blas Pantel Avances en gestión institucional durante el periodo se ha instalado la planificación en base a portafolio de proyectos estratégicos para cada una de las áreas de gestión de la universidad lo que implica el agrupamiento de una cartera priorizada de proyectos organizados como un conjunto para facilitar su gestión articulada el sistema de seguimiento de proyectos se basa en un reporte semestral que cada responsable debe informar a la dirección de planificación y análisis institucional el que es incorporado a la plataforma informática institucional en línea KIM de manera que toda la comunidad esté en conocimiento del avance de la planificación institucional es importante mencionar que nuestro sistema de planificación en base a portafolio de proyectos ha sido reconocido por parte del observatorio chileno de buenas prácticas de gestión universitaria telescopio telescopio Chile y actualmente está siendo postulado al observatorio internacional de buenas prácticas esta es una tremenda noticia porque solamente fueron premiados tres proyectos de buenas prácticas en gestión y nosotros como universidad católica fuimos uno de ellos así que yo creo que a los que trabajan en el tema de planificación institucional y hace que ordenen nuestro quehacer se merecen un aplauso por favor y ahora el mismo telescopio nos está postulando nuestro modelo al observatorio internacional de buenas prácticas a nivel universitario esperamos salir también premiados en el marco del plan de desarrollo institucional y con base en las conclusiones de autovaluación institucional del proceso de acreditación anterior se diagnosticó que la organización de facultades si bien resultaba funcional y pertinente para el desarrollo del pregrado no permitía asegurar el fortalecimiento del posgrado de la investigación considerando que los objetivos estratégicos de la institución impulsaban avanzar en un mayor nivel de complejidad resultaba necesario la actualización de la organización de facultades hacia un esquema que promoviera el fortalecimiento de las disciplinas de base siguiendo los principios y lineamientos para la actualización de facultades aprobada por el honorable consejo superior el equipo de gobierno se abocó a la elaboración de una propuesta de actualización de la organización de facultades durante el 2017 que culminó con su aprobación en el mes de octubre del mismo año para iniciar su implementación a contar de marzo de este año entre sus características principales son se define la estructura común en las facultades organizando sus actividades académicas en torno a departamentos disciplinarios se establece una estructura jerarquizada cambiando la figura del director de carrera por jefe carrera y haciéndolo depender del director de departamento se fortalece la estructura de gestión de las decanaturas estableciendo la figura de vicedecano en todas las facultades con funciones específicas como la incorporación y también la incorporación de un ingeniero de apoyo para la gestión junto con los colegiados existentes consejos de facultad y consejos de departamento se cree el consejo de carrera dedicado a la reflexión y deliberación de los procesos formativos curriculares y estudiantiles se otorga derecho a voz y voto a todos los cuerpos colegiados a nivel de facultad se otorga la prerrogativa a los decanos de crear unidades funcionales como centros observatorios laboratorios para la generación y difusión y transferencia de conocimientos y los programas de posgrados quedan alojados en los departamentos disciplinarios que los sustentan los efectos de tales modificaciones deberán ser evaluados en el tiempo en base al mejoramiento de la producción académica en investigación y vinculación al incremento del trabajo interdisciplinario y junto al aseguramiento de la calidad de la formación de profesionales y posgraduado durante el transcurso del presente año la universidad ha estado concentrada en recabar la información efectuar los estudios técnicos y generar las evaluaciones necesarias para avanzar en su proceso de auto evaluación institucional en el marco de un nuevo proceso de acreditación en el año 2019 lo interior ha implicado la conformación de comisiones institucionales de evaluación para cada área sometida a acreditación estas son gestión institucional docencia de pregrado vinculación con el medio e investigación cada una de estas comisiones estuvo conformada por académicos directivos equipos técnicos que bajo la conducción y liderazgo de los vicerectores se abocaron al objetivo de organizar el proceso de evaluación institucional conduciendo la reflexión y participación de distintos actores con el propósito de elaborar un informe de auto evaluación analítico equilibrado y propositivo transcurrido un semestre de este arduo trabajo es posible comprobar que las comisiones lograron su cometido con éxito y calidad para elaborar el informe de auto evaluación para la próxima acreditación institucional en un marco en un marco de transparencia y rendición de cuentas la documentación las encuestas los resultados de las jornadas se encuentran disponibles en la página web del proceso de acreditación acreditación punto uct punto cl en este momento nos encontramos en la fase de elaboración y valorización económica de las propuestas de mejoramiento que acompañarán el diagnóstico institucional dado los importantes logros que hemos alcanzado en estos años gracias al compromiso dedicación y trabajo desarrollado por todos estamos confiados en alcanzar un muy buen resultado para esta nueva acreditación institucional ya termino es mucho el trabajo que se hace en un año intentar resumirlo en unas pocas páginas también es un trabajo difícil porque no quiero dejar nada de lo importante que realizan cada uno de ustedes entonces puede que algunas cosas me me excuso de ya no estén estimada comunidad universitaria y regional a partir de mañana 8 de septiembre iniciamos orgullosos y confiados el primer día de celebración de nuestro aniversario número 60 hoy terminamos el año 59 comenzamos mañana el 60 60 años que a partir 60 años que a partir de la visionaria decisión de Monseñor Alejandro Menchacalira de erigir la primera institución de educación superior en la región hemos desarrollado nuestro compromiso en palabra del propio Monseñor Menchacalira dedicado a la formación amplísima de los futuros profesionales al cultivo de las ideas que abren nuevos surcos al saber y a la investigación que perfecciona la vida y las instituciones generando nuevos horizontes y posibilidades a su gente y a sus territorios este legado ha marcado a miles de personas y profesionales formados aquí ha permitido generar un aporte sustantivo en la investigación para atender los temas que apremian a nuestra región ya dispuesto para la comunidad regional amplios espacios de expresiones artísticas y culturales para el gozo del espíritu por esta razón para este particular aniversario como digo que comenzamos el día de mañana hemos preparado un amplio programa de actividades incluyendo una gran ceremonia de acción de gracia la realización de importantes congresos nacionales e internacionales destacadas actividades artísticas y culturales para la comunidad concursos nacionales de arte y la integración de algunos espacios físicos a la ciudad de Temuco además de un libro con la historia de estos primeros 60 años de desarrollo y contribución a la Araucanía y al país para dar inicio ya a este 60º aniversario recibirán a la salida del aula un pequeño símbolo alusivo a este gran acontecimiento que esperamos pueda lucir durante todo el año quiero concluir mis palabras y esta apretada síntesis como lo dije anteriormente seguramente incompleta de la fecunda labor desarrollada por nuestra institución en tan diversas áreas con foco en las personas y la región manifestando mi gratitud a Dios y a todo y cada uno de quienes trabajan y estudian en nuestra universidad pues gracias a su compromiso podemos tener el privilegio y el regalo de este hermoso de servir a este hermoso territorio de la Araucanía vamos entonces a vivir con responsabilidad compromiso pero al mismo tiempo con alegría y entusiasmo el inicio de este 60º aniversario de nuestra querida Universidad Católica de Temuco que Dios los bendiga a todos ustedes muchas gracias nombramiento de profesores titulares a continuación procederemos a la investidura pública de los nuevos profesores titulares de la Universidad Católica de Temuco invitamos hasta el escenario a los doctores Andrés Muñoz Pedreros segundo Quintriqueo Millán y Ricardo Salas Astraín asimismo invitamos hasta este podio al señor vicerector académico doctor David Figueroa Hernández quien dará lectura a una breve reseña de los méritos académicos de los galardonados por favor estimada comunidad universitaria muy buenos días en este quincuagésimo noveno aniversario de la Universidad Católica de Temuco junto con conmemorar un año más de nuestra misión en educación superior nos convoca también a entregar una de las más altas distinciones y categorías académicas que realiza la universidad a sus profesores la investidura como profesor titular ello nos invita a reflexionar en torno a qué implica nuestra labor formativa en sus diferentes ámbitos y la constitución apostólica de su santidad Juan Pablo II es cor de iglesia nos entrega algunas premisas que resultan importantes de recordar en nuestro quehacer académico comillas los docentes universitarios esfuércense por mejorar cada vez más su propia competencia y por encuadrar el contenido los objetivos los métodos y los resultados de la investigación de cada una de las disciplinas en el contexto de una coherente visión de mundo todos los docentes deberán estar animados por los ideales académicos y por los principios de una vida auténticamente humana cierre de comillas en este sentido dichos ideales académicos toman forma a través del trabajo que realizamos diariamente con los jóvenes que formamos por medio de la importante labor de generar conocimiento a través de la investigación y también por el vínculo que establecemos con nuestro entorno los académicos que hoy serán investidos como profesores titulares de esta manera han aportado significativamente a nuestra universidad y particularmente a sus respectivos ámbitos del conocimiento el reglamento del académico de la Universidad Católica de Temuco determina los requerimientos para que un académico sea distinguido como profesor titular la máxima categoría universitaria para ello los académicos deben contar con un amplio reconocimiento en su campo disciplinario como resultado de una contribución original y significativa a este reflejándose en el desarrollo sostenido de la actividad docente de producción intelectual creación artística desempeño profesional y o extensión universitaria asimismo que se distinga por el alcance nacional e internacional de su quehacer constituyéndose también en formador de otros académicos y creador de grupos de trabajo el profesor titular ejerce funciones académicas al más alto nivel de excelencia creatividad autonomía y liderazgo disciplinario sin duda que los académicos que hoy pasan a ser profesores titulares de nuestra universidad cumplen con creces tales características académica dada la naturaleza de este laudatio y la solemnidad que amerita esta ceremonia nos obliga a ser concisos por lo que presentaré los principales aspectos que han hecho meritorios de este reconocimiento y distinción a estos tres académicos el honorable consejo superior de la universidad católica de temuco reconoce en el doctor andrés muñoz pedrero los méritos académicos científicos y personales para ser nombrado como profesor titular el doctor andrés muñoz es médico veterinario de la universidad de chile magíster en ecología de la universidad austral y doctor en ciencias ambientales de la universidad de concepción sus líneas de investigación son la biodiversidad restauración ecológica y manejo de fauna silvestre ha trabajado durante los últimos años en ecosistemas altiplánicos de antofagasta en ecosistemas mediterráneos de valparaíso agroecosistemas y humedales de concepción y más recientemente en agroecosistemas centemujeo y bosques templados de valdivia ha ejecutado más de 40 proyectos de investigación la mayoría de ellos como responsable con financiamientos nacionales e internacionales es autor de más de 125 publicaciones científicas y entre ellos nueve libros y 23 capítulos de libros en temas de ecología de fauna silvestre paisaje ecosistemas y educación ambiental asimismo ha sido relator en 28 cursos y talleres nacionales e internacionales y ha presentado 132 ponencias en congresos mayoritariamente internacionales ha recibido financiamiento para sus investigaciones entre otros de los ministerios del medio ambiente salud y bienes nacionales CONICIT programa de naciones unidas para el desarrollo y del banco mundial el doctor muñoz ha formado parte de los equipos de la para la creación de la escuela ahora departamento de ciencias ambientales y del laboratorio de ecología aplicada también formó parte de los equipos a cargo de crear las carreras de biología en gestión de recursos naturales e ingeniería en recursos naturales renovables de nuestra universidad además ha formado programas de educación continua el postítulo de educación ambiental y el magíster en recursos naturales es el encargado del laboratorio de ecología aplicada de biodiversidad y director alterno del núcleo de estudios ambientales de nuestra universidad también creó la revista de divulgación científica ambiente fue presidente del comité chileno de la unión mundial para la naturaleza y desde 2010 es representante del consejo de rectores de universidades chilenas como miembro de la comisión nacional de clasificación de especies del ministerio del medio ambiente el doctor muñoz es miembro de la sociedad de biología de chile sociedad de ecología de chile sociedad argentina para el estudio de los mamíferos sociedad de zoología de la academia de ciencias de cuba conservation biology society sociedad chilena de limonología comisión de educación y comunicación ambiental de la uicn comisión de manejo de ecosistemas de la uicn del colegio médico veterinario del consejo provincial de santiago del centro de estudios agrarios y ambientales y la sociedad de vida silvestre por la significativa trayectoria académica y por su aporte al conocimiento en el ámbito de la biodiversidad el doctor andrés muñoz pedrero es merecedor de la distinción como profesor titular de la universidad católica de temuco el honorable consejo superior de la universidad católica de temuco reconocen el doctor Ricardo Salas Astraín los méritos académicos científicos y personales para ser nombrado como profesor titular el doctor Ricardo Salas Astraín es licenciado y profesor de filosofía de la pontificia universidad católica de Chile magíster y doctor en filosofía de la universidad católica de Lobaina Bélgica con una tesis acerca de una hermenéutica del lenguaje religioso mapuche dirigido por el destacado filósofo de la lógica y lenguaje Jan Ladriel ha sido profesor de filosofía en varias universidades y en cuatro centros de formación sacerdotal el seminario pontificio mayor el seminario salesiano padre juvenal el centro de estudios de conferre y la facultad de teología de la buc fue un colaborador destacado de la naciente universidad católica silva enríquez donde cumplió funciones como jefe de carrera de filosofía director del departamento de humanidades y decano de la facultad de humanidades en el año 2008 se incorporó a nuestra universidad para fortalecer la facultad de ciencias sociales a partir de ahí ha ocupado cargos como primer director de la cátedra Bartolomé de las Casas profesor responsable del núcleo de estudios interétnicos e interculturales ha sido director del magister en estudios interculturales y en la actualidad es el director del doctorado en estudios interculturales ha participado en el grupo de estudios de filosofía de CONICIT y fue miembro de la comisión presidencial de la Araucanía que presidió monseñor Héctor Vargas ha escrito en estas tres últimas décadas más de 50 artículos de revistas y libros acerca de la religión mapuche y la religiosidad popular en Chile la filosofía latinoamericana y los problemas interculturales que se encuentran compendiados en parte en su libro lo sagrado y lo humano escribió también ética intercultural de amplio reconocimiento internacional ambos libros han sido traducidos al portugués asimismo ha editado junto a otros colegas cinco libros acerca de la identidad y la modernidad de la ética y la política en el pensamiento latinoamericano la más destacada por la crítica especializada ha sido pensamiento crítico latinoamericano conceptos fundamentales ha tenido seis proyectos fondesit regulares a lo largo de su carrera y ha dirigido una quincena de tesis de pregrado una decena de tesis de magister y cinco tesis doctorales la última fue la del destacado ambientalista mexicano Enrique Leff Heidegger frente a la cuestión ambiental por ser uno de los filósofos chilenos de mayor reconocimiento en América Latina y dada su importante trayectoria el doctor Ricardo Salas Astraín es merecedor de la distinción como profesor titular de la Universidad Católica de Temuco Aplausos 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 El Honorable Consejo Superior de la Universidad Católica de Temuco reconoce en el doctor segundo Quintriqueo Millán los méritos académicos científicos y personales para ser nombrado como profesor titular El doctor segundo Quintriqueo Millán es licenciado en educación y profesor de educación básica intercultural de nuestra universidad magíster en educación de la Universidad de Quebec en Abitivi Temis Camingue Quebec Canadá y doctor en educación de la Universidad de Extremadura en España se incorporó a nuestra universidad el año 2008 y sus líneas de investigación han sido la educación e interculturalidad específicamente gestión del currículum y educación intercultural territorio y geografía como conocimiento y contenidos educativos indígenas mapuche en particular y epistemología y pluralismos epistemológicos en contextos indígenas e interculturales investigador de ascendencia mapuche con importante reconocimiento en el mundo académico occidental en los últimos 10 años ha escrito más de 30 artículos 7 libros y 16 capítulos de libro ha liderado en calidad de investigador responsable o principal 8 proyectos FONDESIT y 10 en calidad de co-investigador o investigador alterno además ha adjudicado proyectos FONDES en calidad de co-investigador e investigador responsable el conjunto de estos proyectos ha permitido construir una base de conocimientos para contribuir a la resolución de problemas de la educación el doctor Kim Triqueo ha sido director de la carrera de pedagogía básica intercultural en contexto mapuche director de la escuela de educación básica de la facultad de educación en estos periodos ha contribuido en la reformulación de programas académicos y la acreditación tanto de la carrera de pedagogía en educación básica intercultural como la carrera de pedagogía en educación básica con especialización y ha sido profesor de diferentes programas de posgrado así también ha formado parte de los equipos a cargo de formular programas de posgrado en la facultad de educación y en la facultad de ciencias sociales y humanidades en esta última participó en la formulación del magistre en estudios interculturales del núcleo de estudios interétnicos e interculturales del cual fue director durante los primeros años además es investigador fundador del centro de investigación en educación en contexto indígena e intercultural financiado por la iniciativa científica milenio forma parte del equipo de investigadores encargados de formular el doctorado en educación en consorcio entre las universidades católicas del maul de la santísima de concepción del bio bio y la católica de temuco actualmente es profesor del claustro del doctorado en educación y miembro del comité académico fue miembro del grupo de estudios fondesit en el área de educación actualmente cuenta con una decena de redes a nivel nacional e internacional donde se destaca sus vínculos de cooperación académica con la universidad autónoma de barcelona universidad de la val quebec canadá la universidad iberoamericana de méxico entre otras a nivel nacional es creador de la red interuniversitaria sobre educación e interculturalidad riedi director ejecutivo y miembro del comité científico el mismo es preciso señalar que esta red reúne a las 16 universidades del consejo rectores que trabajan en conjunto en relación a proyectos de investigación y productividad científica para sustentar los avances de la educación intercultural a nivel nacional e internacional por su aporte al conocimiento en el ámbito de la educación intercultural el doctor Kim Triqueo es merecedor de la distinción como profesor titular de la universidad católica de Temuco acto seguido se procederá a investir a los nuevos profesores titulares para ello invitamos al señor rector de la universidad católica de Temuco doctor Aliro Borges Ramírez acompañado del señor licerrector académico doctor David Figueroa Hernández será investido en primer término el doctor Andrés Muñoz Pedreros de la universidad acredita no 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 Gracias. 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 Y finalmente se procede a la investidura del doctor Ricardo Salas Astraín. Gracias. Vamos a tomar la fotografía oficial con los tres nuevos profesores titulares y las autoridades de nuestra universidad. Y este es el cariñoso aplauso de la comunidad UCT MUCO. Muchas gracias. Premios a la excelencia. Cada año nuestra institución reconoce la destacada labor de los académicos en las áreas de docencia, investigación y extensión y vínculo con el medio. Premio a la excelencia en docencia. Dejo con ustedes para presentar el premio al vicerector académico, doctor David Figueroa Hernández. Premio a la excelencia en docencia. La distinción recae en la académica María Angélica Saldivia Vega, profesora del Departamento de Ciencias Veterinarias y Salud Pública, quien durante el año académico 2017 ha destacado sus publicaciones en temáticas propias de su especialidad. Ha desarrollado actividades destacadas como profesor informante de trabajos de título, estudiante de su carrera y un sobresaliente desarrollo de material pedagógico que es consistente con los resultados de su docencia, donde se aprecian porcentajes de aprobación sobre el 90%, logros de aprendizaje destacados y de un 6,2 en la encuesta de opinión del desempeño docente. Resultado destacado en base a los 375 estudiantes y 7 secciones con las que trabajó en pregrado el año 2017 y que la describen como una académica cercana, centrada en el trabajo de aula, en las necesidades de sus estudiantes y con foco en los procesos de mejorar su docencia y desarrollar estudios disciplinarios y pedagógicos. El reconocimiento de sus estudiantes es consistente con el elevado número de académicos pares de diversas facultades de la Universidad Católica de Temuco, quienes explícitamente manifestaron su apoyo y reconocimiento profesional y, sobre todo, personal. Invitamos a la profesora María Angélica Saldivia Vega a compartir este escenario para recibir este reconocimiento. Hace entrega del premio al vicerector académico, doctor David Figueroa Hernández. ¡Felicitaciones! Muchas gracias. Gracias, vicerector. Premio a la excelencia en investigación. Dejo con ustedes para presentar el premio al vicerector de investigación y posgrado, doctor Carlos Lúder Post. Por favor. Bien, en este momento me honra presentarles a la académica que recibe en este momento la distinción al premio a la excelencia en investigación, a nuestra querida académica Gertrudis Payas. Ella ha dirigido proyectos con fondos estatales, Fondesit, regular, desde 2009 hasta la fecha. En el área de la mediación lingüística, en el contexto de la frontera araucana. Como fruto de esta investigación, ha publicado numerosos artículos y capítulos de libro, tanto en Chile como en otros países. Ha sido distinguida en dos ocasiones con el premio a la académica en la lengua entrega al autor o autores de estudios científicos sobre el idioma. Asimismo, fue distinguida en el 2017 con el premio a la excelencia profesional y académica por la Pontificia Universidad Católica de Chile y el Colegio de Traductores e Intérpretes de Chile. Actualmente, la doctora Payas es miembro del comité editorial de tres revistas. Meta, de la Universidad de Montreal, Mutatis Mutandis, revista de traductología de la Universidad de Antioquia, Colombia. E historia, revista del Instituto de Historia de la Pontificia de la Universidad Católica de Chile. En los últimos años, ha participado en 11 proyectos de investigación prioritarios en el área de la traducción, interpretación y mediación lingüística mapodungún castellano. En colaboración con otras disciplinas de las ciencias humanas y sociales. Y ha publicado seis libros, diez capítulos de libros y diez artículos en torno a la temática. Y podría seguir leyendo muchas cosas más. Hace entrega el vicerector de investigación y posgrado, doctor Carlos Ludes Post. Premio a la excelencia y la investigación a la académica Gertrudis Payas. Felicitaciones. Muchas gracias. Premio a la excelencia en Extensión y Vinculación con el Medio. Dejo con ustedes para presentar el premio al vicerector de Extensión y Relaciones Internacionales, señor Arturo Hernández Ayés. Por favor. Muy buenas tardes a todos y todas. Tengo el agrado y el honor de presentar la distinción de excelencia en vinculación con el medio, al académico Raúl Edmundo Silva Bebar, que está aquí presente y a quien convido a que... El académico Raúl Silva Bebar, del Departamento de Ciencias Veterinarias y Salud Pública de la Facultad de Recursos Naturales, tiene una trayectoria muy importante vinculada a los operativos médicos veterinarios y la capacitación a pequeños productores agrícolas, con claro impacto en los indicadores productivos y en los niveles de capacitación de la actividad agropecuaria regional. El profesor Silva, a través de su quehacer formativo en el Departamento de Ciencias Veterinarias y Salud Pública de nuestra universidad, se ha encargado, desde el año 2007, de realizar múltiples actividades de vinculación con el medio, principalmente a través de diversos convenios de colaboración con municipios de la región, muchos municipios de la región, los cuales se materializan en trabajos de terreno, operativos médicos veterinarios y realización de cursos de capacitación a pequeños productores. Lo anterior, como se darán cuenta, ha permitido generar un profundo vínculo con miles de pequeños campesinos mapuches y no mapuches por medio del trabajo de los estudiantes, quienes, a su vez, se han visto muy favorecidos en este contacto, tanto en su formación profesional como, obviamente, en su formación personal. Además, ha generado una red de contactos y vínculos con autoridades municipales de la región y también con nuestros exalumnos, que actualmente se desempeñan como médicos veterinarios a cargo de programas como el PDTI, el PRODER o el PRODESAL en estos municipios. Esta gestión ha permitido que muchas generaciones de estudiantes hayan vivido una enriquecedora experiencia de contexto durante su formación profesional como médicos veterinarios. Se entrega el vicerrector de Extensión y Relaciones Internacionales, señor Arturo Hernández Ayés. Gracias. 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 Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Premio a estudiantes destacados. La comunidad universitaria está integrada de forma muy relevante por nuestros estudiantes. Así entonces, las facultades y la Dirección General Estudiantil han propuesto premiar a uno de sus alumnos, quienes han destacado más allá de la vida académica en actividades vinculadas a desarrollo artístico-cultural, desempeño en actividades deportivas y de representación de la universidad, compromiso y vinculación social con la comunidad, liderazgo estudiantil, compromiso con los valores humanistas cristianos y sello identitario de nuestra universidad, entre otras acciones. y la universidad. Vamos a invitar a los siguientes alumnos que nos acompañen en este escenario. Sergio Rivera Molina, de la Facultad Técnica. Fernando Castillo Herrera, de la Facultad de Ingeniería. Ana Patricia Faúndez, de la Facultad de Recursos Naturales. Francisca Andrea Flores Montero, de la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño. Carla Andrea Telleza Bendaño, de la Facultad de Ciencias de la Salud. Denise Mora Ramos, de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Administrativas. María Teresa Valeria Zambrano, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. En este caso en particular, y debido a otros compromisos contraídos con anterioridad, recibirá a nombre de la alumna a su madre, la señora Magdalena Zambrano. Y finalmente invitamos a Marta Catalina Pino Muñoz, de la Facultad de Educación. Hacen entrega de estos premios el gran canciller de nuestra universidad, monseñor Héctor Vargas, y el rector de nuestra universidad, doctor Aliro Borges. Por favor. Sergio Rivera Molina, de la Facultad Técnica. Felicitaciones. Fernando Castillo Herrera, de la Facultad de Ingeniería. Ana Patricia Faúndez Faúndez, de la Facultad de Recursos Naturales. Felicitaciones. Francisca Andrea Flores Montero, de la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño. Felicidades. Carla Andrea Telliesa Vendaño, de la Facultad de Ciencias de la Salud. Felicitaciones. Felicitaciones. Denise Mora Ramos, de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Administrativas. Felicitaciones. 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 María Teresa Valeria Zambrano, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Felicitaciones. Recibe, la señora Magdalena Zambrano, su madre. Felicitaciones. Y finalmente, Marta Catalina Pino Muñoz, de la Facultad de Educación. Vamos a pedir que se junten un poquito de tal manera de tomar la foto oficial Señoras y señores, aquí están los estudiantes destacados del año 2018 de la Universidad Católica de Temuco Muchas gracias Reconocimiento por años de servicio Procederemos a continuación a la entrega de premios a la trayectoria de la Universidad Católica de Temuco Reconocimiento que da cuenta de los años de servicio en esta casa de estudios En esta oportunidad se hará la entrega de premios por 25 y 35 años de servicio Por 25 años vamos a llamar a las siguientes personas al escenario y mientras avanzan vamos a hacer mención de la primera impresión que tuvieron estas personas al ser notificadas oficialmente como acreedoras de premios El texto es lo que ellos dijeron Invitamos a Patricia Mejías Lagos Patricia dijo Todo este tiempo de compartir responsabilidades de compartir vocación construyendo oportunidades para las nuevas generaciones ha significado almacenar en mi corazón un cúmulo de grandes satisfacciones buenos momentos y grandes amistades Ahora es momento de agradecer a Dios por iluminarme en este camino A quienes me formaron en esta misma institución muchos de ellos hoy son mis colegas A mis estudiantes por permitirme crecer y creer con ellos que la verdadera educación construye futuro Especialmente a la institución por hacerme parte de su proyecto A mi familia y amigos por acompañarme para ser feliz desde mi lugar de trabajo Dios mediante la química y yo estaremos aquí unos cuantos años más Felicitaciones Seguimos con 25 años invitamos a Nancy Lavado Ojeda ¿Qué dijo Nancy? Uy Hoy que cumplo 25 años en esta institución me siento muy agradecida tanto en el plano personal como en lo profesional por las oportunidades recibidas de parte de esta y las satisfacciones que he recibido de mis colegas y amigos durante estos años Llegué muy jovencita por un reemplazo a la vicerrectoría y luego me fui a la facultad de educación que fue la unidad que me acogió y en la cual pertenezco hasta el día de hoy Gracias a este trabajo he creado redes y con algunos somos grandes amigos y colegas y lo que es muy cierto más vale tener amigos que plata porque cuando he necesitado contención he tenido un ejército detrás que incondicionalmente me apoya y está conmigo en las buenas y en las malas y con orgullo digo no cualquiera puede contar con este respaldo Hoy me siento realizada como profesional y en especial como madre amo mi trabajo y saber que cada día aporto con un granito de arena a solucionar problemas eso me hace inmensamente feliz Felicitaciones Por 25 años se reconoce a Rodrigo Gallardo Salduendo Rodrigo Rodrigo dijo Para mí la experiencia vivida en la Universidad Católica de Temuco está ligada a la palabra crecimiento Primero el ser partícipe de un notable equipo académico cuya misión por muchos años ha sido librar la hermosa batalla de formar artistas visuales desde la región de la Araucanía labor que ha demandado enorme esfuerzo compromiso y corazón además me ha permitido tener grandes amigos y conocer a gente muy interesante que ha influido en mí adquiriendo una rica experiencia de vida la cual me ha marcado en el sentido de cómo observar la realidad y cómo actuar en ella el sello de la universidad me ha permitido desde la diversidad entender con más facilidad las formas distintas de pensar y en tal sentido he sido trascendental tanto en lo personal como en mi labor de formador felicitaciones invitamos a Osvaldo Venegas Torres ¿Qué dijo Osvaldo? 25 años prácticamente la mitad de mi vida y un poco más porque soy ex alumno de la Universidad Católica de Temuco esta es la universidad donde me formé profesionalmente y también donde he ido formando a muchas personas es un lugar que me ha dado importantes oportunidades y me ha ofrecido desafíos estoy feliz y agradecido de formar parte de esta comunidad felicitaciones también con 25 años en la institución invitamos a Marcela Opaso Etori esto lo dijo Marcela llegué muy niña a la universidad pensando que era transitorio y resulta que ya he cumplido 25 años de experiencia en nuestra universidad mi permanencia la debo a que mi familia siempre apoyó mi camino profesional e inculcó en mí que todo lo que no se propone en la vida si se actúa de corazón y de buena fe es posible realizarlo en este lindo caminar en nuestra comunidad encontré personas valiosas amigos que orgullosa puedo decir que son parte de mí para toda la vida que no solo han aportado mi información personal sino que también han estado incondicionalmente en diferentes momentos de mi vida finalmente agradecer a nuestra querida universidad la oportunidad de crecer profesionalmente y poder hoy estar aquí prestando servicio hacia las personas felicitaciones también con 25 años de servicio en la universidad llamamos a Mario Barrales González que dijo Mario en primer lugar darle gracias a Dios por la oportunidad de trabajar en esta gran institución llegar a la universidad cambió mi vida y la de mi familia y me siento orgulloso de formar parte de esta comunidad gracias por ello a dice Mario soy el conserje que le gusta cantar felicitaciones también con 25 años de servicio de la universidad invitamos a Celso Navarro Cárcamo estar cumpliendo 25 años en la universidad católica de Temuco significa haber compartido estos años la misión de la universidad compartir con una comunidad su desarrollo y el de su territorio haber sido parte de su cambio material y administrativo ver crecer las familias los hijos sus logros avances alegrías y tristezas de sus integrantes me permito desarrollarme profesionalmente agradezco a mi esposa e hijas por su apoyo incondicional durante estos 25 años felicitaciones invitamos a continuación también con 25 años en la universidad a Cecilia Asencio Salas Cecilia dice alguien me llama y me dice que ya cumplí 25 años pero la universidad es imposible no recordar ese día 2 de enero del año 93 llegando con mucha alegría a la escuela de artes donde conocía maravillosas personas con las que compartí 12 años donde también encontré grandes amigos y amigas el año 2005 cambié el chip dejé de ser un artista y pasé a formar parte de la gran familia acuícola cambio muy drástico pero siempre con mucho ánimo y entusiasmo experiencias diferentes pero muy enriquecedoras no puedo dejar no puedo dejar de dar gracias a Dios por tener esta maravillosa oportunidad de trabajar en esta gran universidad y sobre todo a mi hermosa familia mis padres que han sido el pilar fundamental y que tengo la bendición de compartir junto a ellos a mi querida hermana Lorena siempre acompañándome en las buenas y en las malas mis hijas motor de mi alma Natalie Cruces mi abogada favorita quien se formó en esta casa de estudios al igual como lo está haciendo mi hija Catalina Cruces quien le pone el empeño y las ganas para ser prontamente una geóloga colegas amigas jefes ex jefes estudiantes muchas gracias por hacer de mi trabajo un trabajo agradable y espero seguir cumpliendo años en esta casa mi casa felicitaciones y finalmente llamamos también con 25 años a Juan Luis Naz Álvarez Juan Luis dijo desde mi llegada a Temuco el año 1965 cuando la universidad recién tenía seis años de vida he estado ligado a esta casa de estudios en un primer momento al compartir el hogar con uno de los visionarios impulsores del proyecto que fuera conocido en sus orígenes como Universidad de la Frontera el doctor Luis Rivas del Canto y su familia en este espacio conocí de su marcha vicisitudes crecimiento y desarrollo más tarde a mediados de los 70 me vinculé a ella como estudiante de la entonces sede regional Temuco de la Pontificia Universidad Católica de Chile y finalmente como un actor de su devenir en la hoy Universidad Católica de Temuco en retrospectiva me aprecio en afirmar que este camino recorrido ha sido y continúa siendo un regalo y bendición de Dios en mi vida felicitaciones harán entrega del reconocimiento por 25 años de trayectoria y la Universidad Católica la pro-rectora de nuestra Universidad la señora Marcela Monber y el vicerector de Administración y Asuntos Económicos doctor Marcelo Toniaty por favor ¡Gracias! Felicidades Aplausos 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 Les vamos a pedir a todos que se junten en el centro del escenario de tal manera de tomar la fotografía oficial de todos los distinguidos en la Universidad Católica de Temuco por 25 años de servicio Este es el aplauso de la comunidad de la universidad para ustedes Aplausos 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 Muchas gracias Felicidades Aplausos Aplausos Premio a la trayectoria por 35 años de servicio de la Universidad Católica de Temuco En esta ocasión se reconoce a un solo funcionario que cumple 35 años Invitamos hasta el centro del escenario a José Leonardo Jara Roa Aplausos 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 ¿Qué dijo Leo tolado? Cuando fue notificado que iba a recibir esta distinción primero que todo deseo dar gracias a Dios y a la universidad que ha sido parte de mi vida En los inicios comencé como auxiliar, luego de varios años recibí el nombramiento de conserje La universidad me dio la oportunidad de formar una familia, de criar a mis hijos y darle una educación universitaria He visto mucha gente pasar por acá lleno de ambiciones y anhelos de ser mejores personas Además, jóvenes con esperanza de llegar a ser profesionales Es por esto que me alegra y me llena de orgullo poder aportar con un granito de arena con mi trabajo para que se cumplan esos sueños En estos 35 años tuve la posibilidad de pertenecer al equipo de fútbol de la universidad Dirigido en ese entonces por el profesor René Morgan, quien paz descanse Quiero agradecer a mi familia, colegas y amigos por hacerme sentir parte de esta gran familia Llamada Universidad Católica de Temuco ¡Felicitaciones! Hacen entrega del premio a la trayectoria por 35 años El rector de nuestra universidad, doctor Aliro Borque Ramírez Y el vicegran canciller padre, Juan Leonelli Por favor ¡Gracias! 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 Premio Medalla Monseñor Alejandro Menchaca Lira. En la celebración de este nuevo aniversario institucional, la comunidad universitaria en su conjunto ha querido reconocer a quien a juicio de esta representa y testimonia de mejor manera los principios, valores y misión del ser y quehacer de nuestra universidad. Dejo con ustedes para presentar el premio Medalla Monseñor Alejandro Menchaca Lira a nuestro Vice Gran Canciller Padre Juan Leonelli. Muy buenas tardes. El premio Medalla Monseñor Alejandro Menchaca Lira se entrega mediante un proceso bien participativo de la comunidad. Este año se han presentado más de 30 personas de nuestra comunidad que según el juicio de la comunidad son merecedores de este premio. por lo cual nos alegramos. Pero finalmente y luego de generar una terna, el Consejo de Integración ha debido elegir una persona. Y me corresponde en esta oportunidad presentar a quien este año recordemos que ya hemos entregado este premio a otras personas. Juan Pablo Beca, Claudio Ross, Gina Leonelli. Y ahora nos corresponde entregar este premio a nuestra querida Gabriela Soruco. Aplausos. 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 También puedo en este momento revelar de que Gabriela siempre estuvo en las ternas. Bueno, ella ha manifestado que al enterarse de esta noticia, muy sorprendida. Aplausos. Incluso no me quería contestar el teléfono según el relato que ella ha hecho. Dice que la verdad es que tenía la sensación, aunque no se lo dije, se refiere a esta conversación conmigo, que no era cierto o se habían equivocado. Luego de la emoción, bueno, empezó, dice, a recordar los momentos vividos en la universidad. Y me ha hecho entrega de un escrito que yo algunas de las cosas que quiero decir ahora. Dice, cuando ingresó a la universidad a trabajar, dice, no teníamos computador en la oficina, solo registros de entrevistas y acciones en mi cuaderno y la memoria, que era lo más importante para hacer un buen trabajo, y acordarse de las situaciones planteadas por los estudiantes. Los beneficios que habían eran solo crédito, algunas becas Presidentes de la República, otras becas indígenas, y solo algunos estudiantes que habían estado en un hogar de la UCT que se cerró. Ellos recibían un pequeño aporte mensual. Realmente eran otros tiempos difíciles para estudiar. Funcionaba en nuestro bienestar una bolsa de trabajo. Los estudiantes se inscribían en un cuaderno y colegas y personas de fuera de la universidad solicitaban clases particulares, cuidados de niños y otros. Siempre he tenido buenos jefes, y podría decir que al parecer pacientes jefes. Lo que también agradezco, ya que todos los que me conocen saben que si algo no me parece, me es muy difícil quedarme callada. Es más fuerte mi convicción y la pregunta de qué haría Cristo en mi lugar. Y entonces hablo. Además, cuando me contrataron me dijeron que debía dar a conocer las necesidades de los estudiantes y apoyarlos, y es lo que he tratado de hacer. Así han seguido pasando los años, trabajando, conociendo, aprendiendo, siempre riendo, a veces sufriendo, y siempre agradeciendo por lo que Dios me ha regalado. Por mis padres, que siempre nos han brindado a mis hermanas y a mí lo mejor de ellos. Por su ejemplo, su preocupación permanente, por su sacrificio y amor sin medida, por darnos a cada una de sus hijas la libertad de seguir su vocación. Los papás y la familia de Gabriela están aquí con nosotros. Muy bienvenidos a participar de este encuentro. Doy gracias a Dios por todo, por considerarme una persona privilegiada y sentir que todas esas cosas es necesario compartirlas y mostrar al resto que con trabajo y esperanza todo es posible. Por todo esto, por lo vivido, por sentir que mi trabajo es más que un trabajo, es mi vocación y es lo que Dios quiere que haga. También soy feliz cuando converso con colegas de diferentes estamentos de nuestra institución y a pesar de que estamos ubicados lejos y en diferentes áreas, también pensamos parecido y estamos trabajando por las mismas metas y tenemos los mismos sueños y valores que van más allá de la plata o el sueldo. En estos 31 años de trabajo, he conocido gente extraordinaria que ocupan una parte importante de mi corazón. En este tiempo han partido también muchos seres queridos, colegas, amigos y familiares. Y también Dios me ha regalado con la llegada de muchas nuevas y queridas personas, entre ellos mis sobrinos, mis dos grandes amores. Puedo decir que me encanta decirlo, que durante el ejercicio de mi profesión he comprobado la grandeza del ser humano y tener la certeza que es mucha la buena gente, generosa, esforzada, gente que no sale en la tele ni hace noticia y que está todos los días construyendo. Nosotros mismos, todos, todas, los que trabajamos aquí, estamos construyendo universidad. Lo hacemos día a día, también me gusta y creo en eso. He conocido estudiantes dignos de hacerles un reportaje, con experiencias de vida, esfuerzo y trabajo admirable, estudiantes que son mamás y salen adelante con sus hijos con muchísimo esfuerzo. Yo no sé cómo tienen la fuerza para hacerlo. Atendí a estudiantes que hoy son mis colegas, que trabajan con nosotros, que ocupan algunas jefaturas de la UCT y eso me alegra también mucho. Por eso la escuchábamos decir que era estudiante de la UCT los que pasaban adelante. Incluso nuestro vicerector académico estaba estudiando cuando yo llegué, dice Gabriela. Querida Gabriela, quienes te nominaron para este premio resaltan sobre todo aspectos relacionados con tu calidad humana, especialmente el alto compromiso solidario con estudiantes y funcionarios. En la homilía, nuestro obispo hablaba de humanismo solidario, hablaba de vocación a la solidaridad. Eso es lo que tú representas para nosotros. Y siempre brindando un trato fraterno y de respeto, con una actitud receptiva y auxiliadora. ¿Cuántos de nosotros aquí no te hemos llamado para alguna situación de necesidad? Y has respondido siempre con prontitud. Valoramos especialmente tu coherencia entre el quehacer profesional en cuanto a vocación de servicio y la dimensión de fe que se traduce en el amor al prójimo. Para terminar esta presentación, yo quiero contar algo que ha ocurrido y que es lo siguiente. Gabriela, como ha trabajado y apoyado a muchos estudiantes, hay una situación que unos jóvenes que vinieron a estudiar acá, vinieron de Santiago, se conocieron acá, bueno, finalmente se casaron, y ellos, una hija, dijeron, le vamos a poner de nombre Gabriela. En honor a la Gabriela que tanto nos ayudó mientras éramos estudiantes. Esos 12 jóvenes son hoy día profesionales, son profesores, y su hija Gabriela, Gabriela Garrido, estudia con nosotros. Y está por aquí. ¿Está por aquí Gabriela o no? ¿Estás? ¿Puedes venir a saludar a Gabriela? Muchas gracias. Ella es estudiante nuestra y ella es la que me contó la historia. Así que aprovecho de saludarla. Muchas gracias. Y quiero invitar al gran canciller y al rector para que hagan entrega de este premio, por favor, a Gabriela. ¡Gracias, Gabriela! ¡Gracias! 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 Gabriela Azuruco entonces recibe el premio y medalla a Monseñor Alejandro Menchaca Lira 2018. ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Señoras y señores, quiero pedirle un gran aplauso a todas las personas que hoy día han recibido un reconocimiento aquí en la Universidad Católica de Temuco cuando estamos cumpliendo 59 años de vida institucional. Al finalizar esta solemne ceremonia, quiero nuevamente invitarles a ponerse de pie para entonar el himno de nuestra universidad junto al coro, acompañado al pianista señor Claudio Warner y dirigido por el maestro Eduardo Gajardo. Gracias. 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 Señoras y señores, distinguidas autoridades, queremos agradecer vuestra asistencia a esta solemne ceremonia y queremos finalmente invitarlos a un vino de honor que será ofrecido en el acceso a esta aula magna. Muchas gracias. Feliz aniversario. Aplausos. 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 Gracias por ver el video